¡Seguimos a hacer la tele, lo saben! ¡Demiten la oficina! Lo que infrige, lo que no tiene su distancia adecuada es multa dictada por el presidente. Ya, entonces, tomen su distancia, se ha que estar renegando. Se ha que le pongan pago, la tenemos capturada así. El efectivo policial dando ya las últimas recomendaciones. Tienen que guardar la distancia establecida. De lo contrario, van a estar sujetos a ser infraccionados, señoras y señores. Van a estar sujetos a ser infraccionados y van a tener que pagar grandes sumas de dinero. El efectivo policial dando ya las recomendaciones. De lo contrario, van a tener que pagar multas y eso podría agravar su situación económica en estos momentos que es muy difícil contar con los recursos económicos. No, ya vale la aclaración, ¿no? Están ya advertidos todas las amas de casas y personas que están asignadas para poder realizar las compras en el mercado de abasto de Cartabio. Estamos registrando imágenes desde los exteriores del mercado de abasto de Cartabio. Hay momentos que las amas de casa guardan el orden, luego se produce el aglomeramiento. Aquí ya está en cada uno para que sea responsable y evitar traer este virus que viene incrementándose día a día. No, el virus ya está en nuestra provincia y esto es señal para que nosotros podamos tomar las medidas preventivas. De lo contrario, se podría ya estar registrando en esta localidad que hasta el momento pues todo está con total normalidad. No, no se ha registrado hasta el momento, salvo una información que se propaló en redes sociales, pero ya ha sido descartado. Buenos días, estamos viendo ya las largas colas, vemos que vienen ingresando de grupo con los tiempos establecidos. Así es, muy buenas tardes. En estos momentos estamos desde temprano acá en las instalaciones del mercado, simplemente con la intención de poder mantener esta cifra de cero contagiados acá en Cartabio. Es por eso que de repente esta toma de decisiones que se han realizado, es para que la población pueda intentar dejar su único interés de la forma general, es para que no haya ningún contagiado. Yo entiendo que todo cambio genera malestar, pero esto va a tener constancia, permanencia, puesto que nosotros, la policía, va a estar permanentemente. Ahora, sobre ese tiempo del 10 minutos, de repente en un inicio la gente lo ha tomado mal. Simplemente ayer me anuncié para poder tener más captadores en el sentido de la población, para que puedan escuchar. Si se dan cuenta, estamos haciendo ingresar personas, grupos de 50, para que puedan tener un tiempo prudente, puedan hacer sus compras y retirarse. Entonces, el sentido nada más acá, el compromiso por el interés común, nada más interés personal, sino situación. Capitán, ya ante las últimas disposiciones, ¿ya se está procediendo a multar a los ciudadanos que infringan la normativa? A partir del día, yo les anuncié que se va a aplicar la multa. Hasta el momento no estamos teniendo ningún infractor, pero nosotros nos estamos tomando la molestia a toda persona puesta por puerto a anunciarnos. Pero si hay personas que no quieren acatar, se les va a multar. Nosotros tenemos ya las herramientas, nosotros simplemente vamos a acatar. Pero nosotros solamente queremos el compromiso de la población por el interés común. Ese es mi objetivo, nada más. Mucha expectativa, Capitán, respecto a esta cuarentena. El 26 se cumple el plazo, pero así como se están dando las estadísticas, esto es de mucha preocupación y podría de repente ampliarse. Hay que ser realistas. Las cifras están vistas para todas las personas. Ya casi 16 mil, muertos casi 400. Entonces no sé acá de qué manera la población puede decir que esto ya se termina la cuarentena. Si las cifras siguen elevándose. Yo les pido a la población, hasta el momento Cartabio tiene siquiera la oportunidad de ir a caminar, transitar con tranquilidad, a visitar a su familia. Sabiendo que hasta el momento no hay. Pero no esperen que hay un infectado para siempre ocuparse y tomar medidas. Y eso la autoridad policial no quiere. Por eso nos estamos tomando la molesta de hacer la prevención. Pero esa prevención es la autoridad y la población. Las cifras tienen que ir disminuyendo, Capitán, ya que la provincia es una con lo que presenta más índice de personas retenidas. Así es. En la libertad, a nivel nacional, es donde se han visto mayores personas retenidas. Pero el cambio que se está dando en el transcurso de estas dos semanas ha estado disminuyendo. Se ha visto ahora ese resultado. Pero hay cosas que también se necesitan ajustar. Ajustar en este caso el compromiso de la autoridad, ¿no? Esta toma de decisiones, yo sé como lo hice al inicio, esto genera malestar. Pero esto día a día, el interés de acá es que la gente también se acostumbre y entienda, ¿no? Que se cumpla lo necesario y transite con normalidad a su casa. Pero eso va a ser trabajo, va a ser viaje. Definitivamente vemos que se viene cumpliendo con la distancia establecida, tal como ya vale la redundancia. Se han dado pues día a día las recomendaciones. Me tomó la molesta, señores, siempre dar la recomendación a la población. He afectado mi número personal a toda la población. Agradezco a la población que me da el agradecimiento, su respaldo. Lamentablemente acá en Cartabio hay mucha gente, detractores, opositores que comienzan a criticar. Detrás de la computadora comienzan a criticar, señores. Pero igual, yo sigo adelante. Mi intención, como le digo con mis interés, es que la población de Cartabio me ha encariñado con este pueblo. Es por eso que me estoy comprometiendo mi tiempo al 100% para poder evitar que haya un contagiado acá en Cartabio. Bien, sus últimas palabras, capitán. Yo les pido a la población que esta situación va a generar malestar. Todo cambio necesita algunos ajustes. Pero siempre mi pensamiento va a ser sin afectar a la población y siempre establecer el bien común con la situación sanitaria. Por favor, respaldo, necesito de ustedes, población de Cartabio, por el bien de ustedes, para que ustedes puedan transitar con tranquilidad, para que puedan abrazar a sus hijos. Pero eso se necesita constancia, señores. Ese es mi propósito. Vemos un fuerte contingente policial, de igual manera, del ejército peruano, distribuidos en los diferentes puntos en el mercado de abastos de Cartabio, a fin de que se pueda cumplir las disposiciones para evitar que este virus no se pueda propalar aquí, en el distrito de Santiago del Estado. En este caso, Cartabio. No todos pasan por la cámara pulverizadora a fin de que puedan ser desinfectados.